Muy buenas a todos los titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Genial Como siempre, dejad un fuerte like, suscríbete si no está activa la campana para no perderte un solo vídeo Os tengo que decir que ahora mismo estaré en directo cuando estoy viendo este vídeo En mi canal de Twitch son titan, tww, todo menos costo junto, que es donde hago directos Link en la descripción, link en el comentario fijado de este vídeo y de todos los vídeos Llevo ya 9-10 meses haciendo directo en ese canal Y nada, comentaremos nuevas noticias porque hay mucha info nueva del nuevo parche Que va a ser una gran actualización y como veis ya han dicho que Urshifu sale en 6 días Por lo tanto, fue un error, digamos que no lo hayan sacado ayer Que hicimos un vídeo hablando sobre ello, ya por fin ha salido Así que nada, comentaremos todo en directo Y como siempre, dejad un fuerte like, suscribiros, activa la campana para no perder un solo vídeo Y dejadme en los comentarios con lo que gustaría que fuese el próximo Pokémon Muy probablemente os traiga dos builds del hermano Lento Esta va a ser la primera y luego os traeré otra con otras medallas Porque realmente los objetos no cambian Y nada, vamos allá con los movimientos y los objetos Los movimientos realmente son bastante simples Los movimientos llevamos escaldar y también llevo amnesia Y después, cinta focus para más defensa física especial Cuernos vida, gafas de asalto para aumentarnos el ataque especial cada vez que anotemos Máximo 6 veces, da igual que metamos unos 50 puntos, no se reinicia a morir Y le hagamos selección para hacer más daño con los movimientos Después, tema de medallas Las medallas que llevo en esta partida son las medallas de ataque especial con cooldown Pero hay otras que os enseñaré que, bueno, las traeré probablemente mañana o cuando sea Que son las que llame fast bro Estas son las que llevo en esta partida Cooldown, ataque especial, defensa física, defensa especial, como veis llevo estas Me da un poco velocidad de movimiento que está bastante bien Y nada, en fin, espero que os guste la partida y nos vemos ahora mismo en directo Bye Vale, vamos allá Aegilas de oro, tú Y tienen dos tanques Tienen, bueno, entre comillas, tres tanques Mr. Mine, Mamos Wine que aguanta mucho Jupa no aguanta tanto Pero aguanta también mucho Y estuneo bastante Y luego Gardevoir y Aegilas Vale Aegilas, no sé si lo llevará con garra o lo llevará Lleva ataque X, así que probablemente lo llevo con garra, yo creo Probablemente Yo creo que lo lleva con garra, probablemente Muy probablemente Vale, vamos allá Vamos a ver qué tal nos va esto Bajar no creo que nos bajen, eh Va a ser complicado El jungla es el vergasur Ustia, pues no me No me convenza a mí mucho Aquí acabo de hacer mal el timing No me convenza a mí mucho ahora Una del Fox línea, eh Mierda, acabo de llevarme los dos sin querer He pegado demasiado Pega bastante con estas medallas, eh Nos va a tocar contra dos supports también Una carga Mía Dos cargas Tres cargas Buen comienzo ¡Eres tú! ¡Ay! Se han llevado ellos Bueno Me damos bien Tres cargas Ya vas a empezar Me lo llevo yo Nice Ok, va a salir esto ahora, eh Gracias, Diego Gracias, Ángel Hostia, es que hostia que me trae ahí ¿Evoluciona? Menos mal Me curo Y me voy a curar un poquillo Venga Nos dormimos aquí un poquillo Y estoy full video otra vez Estos se van a quedar Trascampeando, ¿no? Sí Lo malo es que no corre mucho, hermano Lendo Entonces esquivar las barreras es complicado Vale, buena Cuatro cargas Lleva truco Vale Supongo que llevará cargas el Mr. Mine también O sea, que lo que tenemos que hacer es intentar evitar que no meta cargas Ya está Lo único que tenemos que hacer En cuanto se le quite eso y se le ponga el cambio a fuerza Me va a venir bastante mejor Tendríamos que ir yendo arriba Porque yo voy muy lento Vale, va rotando ese Arriba, ¿cómo están? Cuarenta Setenta y uno Va un poco jodidos arriba No tengo vaya velocidad ¿Ya llegamos? ¿Dónde ibas tú? ¿Y este? Ah, no, no lleva No lleva el otro ataque El Garraumbría Pensaba que iba el Garraumbría Viendo el ataque X Pensaba que iba el Garraumbría Pero no O sea, te lo has jugado muchísimo Kirlia Pero ser un Kirlia te lo has jugado muchísimo Veinticuatro más Y solucionamos ya el problema de arriba Que arriba estaba un poco jodidos Pero ya está solucionado Ay, mira Se ha puesto el giro fuego, ¿eh? Pues es buena realmente O sea, si vas línea En vez de llevar En vez de llevar el El nitrocarga Llevas el giro fuego Y ayudas un montón al equipo Realmente Yo voy a tragarme el daño Y ya está No pasa nada Me traga el daño de eso Y lo has robado tú Vale, me tira eso Me tiro esto Me tiro esto también Muerto Ya está ¿Sabes que no tenía la ulti? Vamos a bajar esto Ya está Metemos la ulti a este Para que no pueda hacer nada Aprovecho nuestro Kirlia Buena Nice Y ha evolucionado ya Vale Esto lo podemos defender Ulti para mí Otra ulti más Da igual yo lo aguanto Y defendemos esto Ya está ¿Cuántas cosas me han tirado ahí? No sé cuántas cosas me han tirado ahí Me he tragado varias ultis ya Muerto Pues sí que pega, ¿eh? Yo creo que el otro Llevaba estas medallas Muy probablemente Porque pega un montón El hermano lento con esto Me parece que lleva en barrera El Mr. Mine Ah, pues sí lleva en barrera Sí Qué raro, ¿no? Ahí me he enganchado mal Hostias Te enganchado con la ulti Buenísima Se muere No Eso se muere Nice 40 más Fuera torre Te podemos partir la cara Te podemos partir la cara Te lo he jugado mucho, ¿eh? A Egilas ya no es lo que era Está muy nerfeada A Egilas Habría que ir arriba ahora Cagando hostias también Hay que hacerse esto Y ir arriba Cagando hostias Porque si no la cagamos Ahí está Como dice el Garde Habría que ir arriba Cagando hostias Ojo, vaya a velocidad Movimiento Menos mal Otro vaya más Llego, llego, llego Llego, llego Estamos todos ¿Eh? Engancho al Mr. Mine Para que no pueda lanzar la ulti Bien Metiamos esto Metemos ahí esto Otro muerto Metir la poción Otro muerto Los curamos Madre de Dios, chaval Buena Y hay que hacerse esto rápido Nice No te resetes, cabrón No te resetes Jupa He tirado el tiljupa No lo ha podido robar Menos mal No te resetes, hombre Otra ulti más La madre que me parió ¿Cuánto voy a tanquear en esta partida? ¿Cuánto voy a tanquear en esta partida? Estáis viendo Me están partiendo la cara De una forma impresionante, ¿eh? Me están partiendo la cara De una forma impresionante ¿Seis cargas? Sí, llevo seis cargas ¿No? Sí, claro Metí la última Claro, seis cargas ahí Vale Pues Cien, cien Y creo que vamos empatados ¿Eh? Probablemente Voy a farmarlo de abajo Pero no hay nadie abajo Así puedo pillar algo más de nivel Me gustaría ser nivel 13 Agarra la que me crece Es difícil Con un tanque ser nivel 13 Para el recuaza Pero creo que como vamos Es posible Vamos bastante bien Qué reñido Vale, vamos Bastante empatados Voy a hacerme esto de aquí Pam 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 Me hago esto de aquí también Quiero mejorar la amnesia La amnesia me va a ayudar muchísimo a tanquear 20 segundos para eso Vale Pam 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 ¿Van a ir ahí? No, no No, no No, no No Vale Buenas Matepsin Voy a quedarme por aquí No me quiero jugar Están todos aquí Falta uno ¿Eh? Otro muerto Ulti de este Muerto otro 15 segundos Para el recuaza ¿Veis a esto? Nice Lo tenemos Vale Pues con el rey Steel Vamos a pagar mucho más Tengo la ulti ahora Le engancho con la ulti Para que no pueda joder a mis compis Me tiran otra ulti más Y estoy muerto Me han tirado muchas ultis encima Así que ahora no las tienen Nice Y la ulti del Mr.Mine No puede hacer nada Buenísima Pírate para atrás Pírate para atrás Si puedes Si te voy a matar si puedes Lo has hecho perfecto Eh, Gardeville Lo has hecho perfecto La ulti Es que lo bueno es que yo le puedo hacer Counter al Mr.Mine Yo le tiro a la ulti Tira al Mr.Mine la ulti Yo le tiro a la ulti Es lo único que tengo que hacer Si no puede putear a mi equipo Y ya está Y listo Vale Hemos gastado todas las ultis ¿No? No Tiene la ulti Nuestro Vergaso Y nuestro Blissey Ojito, eh Ellos ha gastado la ulti A Egilas muy probablemente Mr.Mine Eh, Gardeville No sé si alguien más Vale, este fuera Buscamos Buena, muerto Buena, pegamos a este Vale Se muere también Ese también Vamos allá Ese no No se muere No hay que hacer esto ya, eh Vamos, por Dios Por Dios No, que no lo robe Buenísima Pa'lante Ya está Podemos meter ahí puntos, ¿no? Sí Hostia, los hemos pasado por encima, eh O sea, hermano lento O Poca broma con hermano lento, eh Poca broma con hermano lento 100 puntos Ya está Vale Voy a meterle la ulti a este Por salvar simplemente a Gardeville Que se pide, nada más Quedan 15 segundos Para lo que queda La verdad Seguimos pegando aquí Pam Hacenos esto Y ya está Eh ¿Y este? Muerto GG La verdad que lo hizo muy bien El Gardeville y demás Solo que lo que me sorprende Es que hayamos ganado por tanta paliza Contra literalmente Era un equipo El otro equipo, eh El otro equipo era un equipo Claro, porque literalmente Nosotros que somos serio Somos Estoy yo Y otros dos suscriptores ¿Sabes? Que no estamos hablando Y probablemente todos ellos Estén hablando por grupo Muy probablemente todos ellos Estén hablando por llamada Pero han hecho muy Hostia Eh Vale El Gardeville y el Aegil Se ha hecho daño Pero como hemos hecho tan poco daño O sea ¿Habéis visto lo que nos hemos pegado En toda la partida? Lo que nos hemos pegado Lo que hemos tanqueado Pensaba que era más daño ¿No? O sea Estas no son las medallas Estas no son las medallas que llevaba el otro Porque ha pegado 100k O sea Ha sido una partida Ha sido una partidaza Realmente, eh Ha sido una partidaza No, no sé Y le he llevado las Las de daño con tanque Realmente No sé A ver que me ha pasado Sergio Eh Verdes y blancas Pero da igual Es decir No tiene sentido, ¿no? A críticos Sí, bueno Pero no sé El tanque a 97k O sea Mi función de tanque la he hecho Pero pensaba que iba Que iba a hacer más daño ¿No? No lo sé No lo sé No lo sé